Lente Regional, noticias y opinión. El cronograma que se tiene establecido con Medicina Legal y la Fiscalía de Exhumaciones de Neiva, dentro de este procedimiento, acá en el cementerio central, se han encontrado 140 cuerpos, dentro de las 5 fases que ya se llevaron a cabo, y ya pues en esta fase es esta que se va a llevar a cabo el día de hoy, 10 de agosto, hasta el 17, esperamos haber cumplido una vez más con la recuperación de estos cuerpos, y pues que los trabajos avancen en debida forma, de acuerdo al estado en que se encuentren los mismos en la zona. En las diferentes fosas comunes que hay en el cementerio central. La meta en esta fase, ¿cuántos cuerpos exhumar? A ver, aquí no podemos afirmar, de pronto un número, una cantidad para poder establecer, aquí vienen los trabajos de exhumación, aquí lo que importa es que podamos avanzar de acuerdo al tiempo que se genere aquí para las condiciones climáticas y el estado en que se encuentren los cuerpos en estas fosas comunes, y podemos así avanzar dentro de los trabajos de exhumación y poner a disposición de medicina legal para ya llevar a cabo la identificación de los mismos. Hasta el momento dentro de este proceso, ¿cuántos cuerpos han sido identificados ya y entregados a sus familiares? A ver, tenemos dentro de los datos que se tienen en banco de información, cotejados con las aturas de ADN que hay, los cuerpos recuperados, se han entregado aproximadamente unos 20 cuerpos que han devuelto esa tranquilidad a sus familiares que no sabían de sus seres queridos, y pues que ya gracias a Dios se han logrado identificar dentro de este proceso de exhumaciones que bien ha podido realizar el medicina legal dentro de ese trabajo tan arduo y tan complicado que ha sido teniendo en cuenta todas las condiciones y las problemáticas que encontramos acá en el cementerio central. Señor Secretario de Gobierno de Florencia, Andrés Ricardo Álvarez, gracias por atendernos en Lente Regional. Se espera que esta sexta fase de exhumaciones finalice a mediados del mes de septiembre. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, yo soy Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.